TITULARES NACIONALES TITULARES Y DIMINITAN SUS EFECTOS La Coordinadora General de Protección Civil, Laura Garza-Hairart, decidió que este instrumento financiero se evita dentro de una visión de gestión integral del riesgo, estrategia que ha sido abrazada institucionalmente desde la publicación del Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012. México transciló ante alta de precios de alimentos El secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, aseguró que ante la crisis mundial por el aumento de precios en alimentos, México cuenta con varios factores que le permiten estar más tranquilo que otras naciones. El funcionario dijo lo anterior en una reunión de trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado. Mayorga inició su exposición refiriéndose al aumento de los precios de granos a nivel mundial y explicó al respecto tres factores que ayudan a México para restituir esa escalada de precios. Capturan a dos por multihomicidio en mesa, dos miembros de la Organización Delectiva de la Familia Michacana. Fueron presentados la tarde de ayer en las instalaciones centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, relacionados con la ejecución de ocho personas en el municipio de Nezahualcóyotl. A dichos sujetos se les habría asegurado armas de grueso calibre, así como otros artículos. Y según las investigaciones de la dependencia, son copartícipes de la ejecución múltiple registrada el pasado 16 de enero, en calle 10, número 364 de la colonia Esperanza. PCR elimina foto del ingeniero de su portal. La Procuraduría General de la República eliminó de su portal de recompensas la fotografía de Fernando Sánchez Arellano, el líder del cárter de los Arellano Félix. Luego de que surgieran versiones de que la imagen no correspondía con el capo de la droga, sino con un adolescente de Baja California, que es objeto de una broma. Fue a las 14 horas de ayer cuando la dependencia que encabeza Arturo Chávez Chávez bajó en su portal la imagen. Luego de que un diario de Ensenada, Baja California, señalara que las imágenes y videos no corresponden al ingeniero, porque se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos. Lujambio pide no adelantar carrera presidencial. Alonso Lujambio, actual titular de la Secretaría de Economía Pública, reiteró que sí le interesa competir por la candidatura de su partido para la presidencia de la República, aunque advirtió que no hay que adelantar tiempos electorales. Aseguró que se siente muy halagado de que muchos miembros de su partido lo mencionen para ese propósito. Sin embargo, dijo, el gobierno continúa y no es partidario del deporte nacional del futurismo, que adelantan los tiempos políticos. Titulares Nacionales